También estuvimos visitando a los chicos de Snowcell en Villa de Rosario Donde nos muestran todo lo nuevo en accesorios ¡Suscríbete al canal! El cine general Paz en Villa de Rosario nos trae dos propuestas diferentes para este fin de semana Una película que es más familiar y se llama Dora y la ciudad perdida Conoces la jungla Es parte de ti Pero explorar no es un juego Y si no te fijas antes de saltar Estoy bien, Botas Esto es algo muy grande, Dora Una antigua ciudad hecha de oro Para Pata Y tu madre y yo vamos a demostrarlo ¿Y yo? Lo siento, amor, tú no vas ¿Qué? Estar en la ciudad con otros niños de tu edad Como Diego, te hará bien Te van a invitar a esas fiestas llamadas raves La música suena así ¡Muy loco! Ten cuidado, es lo que te queremos decir Primo Diego Tienes más energía de lo que recuerdo Dora, es la secundaria No llames la atención Solo sé tú misma Disculpe Solo sé cool, Dora Ok, ¿esto qué es? ¿De dónde te transfirieron? De la jungla Es la búsqueda del tesoro Armen equipos de cuatro Hola, Dora ¡Véganme! Escóndense Nos ayudarás a encontrar a tus papás Y la ciudad de oro perdida ¿Dónde estamos? Solo veo jungla Veo a tres soldados armados Oh, miren Dora trajo un cuchillo al paseo, amigos Vengan conmigo si quieren vivir Trabajo con tus papás Todos estamos en peligro Nos vamos a morir aquí Oigan, no hay por qué exagerar ¡Quítérmela! ¡Quítérmela! ¡Botas! Claro que conocí al mono ¡Es ahora o nunca! Tengo que continuar pase lo que pase Ella es increíble Creo que estamos a salvo No lo estamos ¡No estamos a salvo! ¡No estamos a salvo! Y otra de las opciones Es de una reconocida película de terror Que ya alargó su segunda parte Y se trata de Y capítulo 2 ¡No! 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 To the losers We made an oath Swear If it isn't dead If it ever comes back We'll come back to you We didn't stop it Pennywise The clown We can't let it happen again Hello? King? King? Hello Please For 27 years I dreamt of you I craved you I've missed you We need to finish it For good I've seen all of us die It consumes us from the inside Until we don't have a choice anymore You lied You lied And I died You lied And I died I don't have a choice to do it for a step I'm sir I'm sorry To the people I want to let the actor To the actor a Emanuel Cretino por su segmento y también a las chicas de Doménico. Llegamos al final de este programa, espero que les haya gustado. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 21 horas por la pantalla de Canal 5. ¡Suscríbete al canal!